Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Ya ganó. Eso fue la democracia, lo siento. Así funciona la democracia. ¡Dios salve la democracia! El himno de Estados Unidos, güey. Así es, amigos. ¡Oy, ganó la democracia! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja! ¡El pendejo! ¡El pendejo! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué onda? ¿No somos tan rápidos en la vida real? ¿No somos tan rápidos? Que tenga marcas de esteroides. Bienvenidos, bienvenidos al video, cabrón. ¿Quién venía? ¡El Uriel! ¡El Uriel! ¡Pulo! ¡Ey! ¿Qué onda, chavos? ¡Soy Uriel! Me gustan las películas y fumar la flor del diablo. Y hacer directos también. ¿Gustas, cabrón, hijo? ¡Gustas! No sé, lo que ocupa es la ayuda de Akanda. Yo cuando dije eso, güey. ¿De dónde sacaron ese audio, güey? Eso de haber hecho... Haber sido hecho con una inteligencia artificial. Yo no recuerdo haber dicho eso, güey. No le pegues. No le pegues. Ya cálmate. Ya cálmate. Ya cálmate, güey. Tú no eres así, güey. Tú no eres así. Ya cálmate. Acuérdate de tus hijos. Tú no eres así. Ya cálmate, cálmate. ¡Saludos al Torombolo Hornic! ¿Qué onda? Hola, Mau. Saludos desde mi chamba en el Gabacho. No es cierto, no estoy en el Gabacho, pero ojalá algún día. ¡Suerte! Ojalá llegues, mano. Deberías comprar la mochila diseñada por las alumnas de la Ibero Torreón, güey. Para irse de mojado, güey. Se ve que es muy efectiva. No es cierto, Pablo, Pablo, Ángel no es cierto. Es conmigo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Dónde estás pidiendo, güey? ¿Quéjas quieren ver? Fuera camisa de L'Oreal, güey. De L'Oreal, fuera camisa. A ver, a ver. A ver. ¡Órale, cabrón! ¡Uy, pues casi le veo la mierda, güey! ¡A la mierda! Se ve una cosa peluda, güey. Este güey que está hablando a tu verga, chiquita. Es que no quiero que se lleven la impresión que la tengo chica. Se los puedo demostrar que no. A ver. A ver. A ver. Bueno, amigos. El día de hoy, los babies van a ser magos. Van a practicar un poco de magia. Y luego dar un show. Enfrente de miles de personas. Te amo. Eso lo dijo el pueblo, güey. Pero como siempre se lo explicó todo mal a la verga. De seguro, güey. De seguro lo explicó todo enredado así. Porque yo me acuerdo que estábamos en persona. Y empezó a decir que. En día de hoy vamos a hacer magia. Y este. Vamos a. Y luego. Y luego. Y entonces. En eso. Acá entra el Uriel. Y luego. Y entonces luego vamos a. Y así. Y yo creo que. Ha de haber quedado todo mal. Y por eso funciona la Lexis, güey. Estamos quedando la pala, güey. A ver. ¿Qué? Son los calzones hondureños. ¿Sí? Sí. Dijimos que no se terminen. Las de Rápido y Furioso. Queremos más. Se falta que te diga. Hora de ver. Aquí es de magia. 50 trucos. Ah. Mira, somos tú y yo. Si nos parece, güey. Sí. Dios. ¿Y yo? ¿Me parezco? Tú pareces perro. ¿Qué? Chico. ¿Qué pasa, güey? No, 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 no. Mata a ti, chico. Más a ti. ¿Dónde está el arte? Ya lo despedimos, güey. ¿Por fin? ¿Por fin a la verga? México. Son las visitas que están subiendo. Eso, capemén. Están subiendo. Viva. México gana el mundial, güey. Cuando te acosa una albañil. Dato curioso que la élite no quiere que sepas. El adrenocrono también está en los adultos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el adrenocrono? ¿Ya se va a acabar el video? Sí. Oh, what? Magia, gracias, esperamos. Hola, chat. Los quiero. Que lo disfrutes tanto como nosotros, güey. Oh, Dios. No le llegó el mensaje. ¿Eh? Se cancela. Ya va. ¿Estás despedido, güey? ¿Estoy despedido? Sí. Joe y Moe. Güey, las... Unos lindes de montaña. Hello, your computer has virus. A ver, espérate. A ver, la verdad. A ver, la muy machista la verdad. ¿Y esa canción no me salió, güey? Oh, no. Me lo devolviste. Algo bien, güey. Algo bien. Ay, no. Güey, siento que estoy viendo uno de los monstruos de Space Jam, mamón. A ver, la verdad. Dios, que huele bien culero, güey. A la verga, güey. Ya me acordé, güey, que ese día yo andaba bien ardido, güey. Porque el pueblo me dijo de que, eh, güey, llega a las dos, no sé qué. Y pues yo acá, todo puntualote, llegué a las dos. Y llegué y estuvimos una hora y media esperando a que llegara el ate, güey. Y así de que... Y entonces llegó el ate y ahí cuando se metió a la cocina, la neta, o sea, sí, sí lo dije como a manera de chiste, pero sí andaba ardidón. Y dije de que, no, hombre, llega a una hora y media tarde y se mete a la cocina a tragar y ya ni comió el ate, pobrecito. Le arruiné la comida, güey. Le arruiné la comida porque creo que en ese momento como que dejó su plato y salió a la verga, güey. Pero la neta tenía que decirlo, güey. La neta tenía que decirlo, güey. Porque el chile llevaba una hora y media, güey, así esperando. Eh, güey, 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 güey. A la verga. Güey, güey, güey. Pa' que te lo salen. Güey. ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Ya, güey. No fue verdad. A ver. A mejor con... A ver, a ver, a ver, a ver, como... ¡Ay! Esa es la varita que le puedes hacer como que está huanga, según yo, ¿no? ¿Sí? A ver, aquí está. Watch a este, güey. A ver, ahí te va la... Ahí te va el palo flojo, güey. ¿Están viendo? La polla de... ¡Ahora, güey! Tenemos una bola, ¿verdad? Ajá. Mira. Pues... Ahí nos va. A ver. A ver. A ver. A ver, esas pepitas. Chismamos a todo el lego y todas. Un poco habilidosos. Ya lo veo en el acto sexual de esta batalla. Mira todo, mira. A ver. Pelotita, la saco... Sumo. La meto. Bien. Pero vamos a romper la gravedad aquí ahora mismo, chavales. ¿Qué? ¡Ay! ¡Le está agarrando, no? ¡Ay, puta madre! ¿Le está agarrando, no? A ver, vamos a... Estamos practicando, ¿ok? Téngannos paciencia. Todavía... Esa es tu carta, ¿no? Es esta tu carta. No. Varita de mágica que se mueve sola. ¡Qué asco a la verga! ¡Qué perrasco! Las putas instrucciones, güey, para ver qué hace cada... ¡Por qué no sé leer! ¡No sé leer! ¡Ya! ¡Ya me... Con ese puto a tu padre, güey. Vaporación la cabeza, güey. Debe que estaba para allá. Servilleta que se rompe y se restaura. Una tanguita, güey. ¿Qué? ¡Apujadita! ¿Vas a tanga, güey? Es un pedazo de papel, güey. Vamos a meterlo... ¡Huélele, huélele! Aquí, güey. ¡Ah! Nuestra mano, güey. Nuestra... Nuestra manita. Aquí la tenemos escondida, güey. Vamos a hacer magia, güey. Se va a sacar la vega. ¿Dónde está, güey? What the fuck? ¿Dónde se fue? ¿Qué? Está aquí. Los huevos. A ver. ¡Eh, pal! ¿Dónde está? Se la está robando. Se la queda, güey. Y el dedo... Y luego, en el dedo del Uriel. Ahí anda el cepillín. Se parece al cepillín. Güey, según yo le dijimos que era cepillín. Pero no ha salido el chiste, ¿verdad? Está ahí abajo. Está listo, güey. Chas, no se alcanzó a ir o algo. O sea, güey. Cada quien va a escoger un truco de magia. No sé cómo lo vamos a hacer, güey. Pero... Pero ahorita vamos a volar, güey. Ah, es edición. Es falso, esto es falso. Sí, sí, sí. Ah, ok. No, sí vuelan, güey. A ver. Una, dos, tres. A ver, edítame así, Marcus. Edítame todo. ¿Qué malo te metieron algo en el culo a ti? Los dedos. Eh, pobre Marcos. O sea, de haber echado un rato no haciendo esa mamada, güey. O sea, de haber tirado un rato. Eh, pero comenta. Güey, es que no entiendo nada, güey. No entiendo nada, güey. A la verga. ¿Quién cortó esto, güey? Al Chile. Voy a comentar, güey. Que yo estuve ahí, güey. O sea, yo sé el contexto. Y al Chile no entiendo, güey. O sea, imagínate. Yo estuve ahí. Como para saber cuál es el contexto. Y no entiendo. Puta madre, güey. Cuando eres el peso pluma en la sesión de Bizarraga. Se me está cayendo el pelo, pues. A la verga. Oye, si se ve más guapo, Luriel. What the fuck? Güey, estás guapo, güey. A ver. Estoy usando un shampoo que es para la caspa, güey. Puro químico. Así viene alucindio, espérate. Alucindio. El peso. El peso. Ahí está, amigos. El alucindio, güey. Un peso mota. ¿Cómo me veo? ¿Y el audio, güey? Mira, mira. Eso soy yo en la vida real. Así me veo, güey. Así me veo en la vida real. Ladies and gentlemen. Tony Medina. ¡Ahhh! 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 Muy bien. Creo que ese bonito... Pobre Puccini, güey. Yo sí la he de haber echado ganas a su canción, y no se escuchó una puta madre, güey. ¡Chales! ...musical, artístico. Ahora vienen... Los magos de Guacuapan de León. ¡Ahhh! ¡Ahhh! El Uriel va a empezar el show. ¡Wow! Él es el mago número uno. A ver. ¡Bien! A ver, todas las doñas, todos los niños, los papás, ¿están viendo? ¡Sí! 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 Es son... ¡Bien! ¡Órale! 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 A ver, bueno... Este es un coriscupo. Es una tecnología del futuro, güey. ¡Ey! ¿Ven esta cuerda? ¿Ven como... ¡Wow! Real, ¿no? Ok. Bueno... ¿Qué dirían? ¿Cómo reaccionarían? Si... ...esta cosa... Í... ...mátetela en el culo, güey. A ver. Tengo que ver... Tengo que ver. UFU... UFU... ...hue... UFU... UFU... Se escucha así... ¡Como vibra, güey! ¡Como vibran sus cuerdas vocales, güey! Tengo que ver... ...hue... 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 Pero perdí la mente A ver Venga, me toca, vamos Ok, va de nuevo porque pidieron otro Porque pidieron otro Ok, ok Puto jodido Ok, a ver A ver Eso si era un puto jitomate real Mi amigo favorito Ok, chicos, mi truco hoy Tiene que ver con el mes especial en el que estamos A ver, voy a barajearlo La pelota está en un lado, no pueden mirar El que adivine dónde está la bol- Oye, pinche pueblo, güey Ahorita, digo, no tiene nada que ver con el video Pero estoy pensando que en todos estos años Haciendo videos y así ya se hubiera comprado Un terrenito para hacer sus porquerías, ¿no? Pobres de las casas, güey Imagínate ser el dueño de la casa Y ver estos videos, güey Venga, tu masía de dar así una Una, este Una mala sensación, güey Imagínate tú aquí Aquí creciste a tu familia, güey Esta casa es importante para ti La pusiste a la renta, güey Aquí pasaste tus mejores momentos, güey Y que te digan Mira, güey, lo que andas haciendo en tu casa, güey No, hombre, si te vas de nalgas, güey Bolita Ok, el que adivine El que adivine dónde está la bolita Se gana un beso con lengua, chicos A ver, hay premio A ver, ¿quién adivina? Tú, el azul Ok, tú Ganaste, ven para acá, tú amarillo También ganaste, cabrón A ver, tú también Yo no traigo a mis niños Yo quisiera truco Yo, amigo, lo que voy a hacer el día de hoy Es que me voy a sacar el dedo en vivo Y me gusta el gore Nunca me sacará el dedo este, güey Pero vas a lo vas a sacar Nunca podrás Vas a sacar Explota el tomate Güey, es que ni siquiera nos molestamos En leer las instrucciones Del juego de magia, güey La puta madre, güey No, más, creo que ni siquiera traía, güey A ver, haz tu truco A mi tío lo mandaron a dormir Y ya no despertó cara desanimada Cachetealo, güey Y ahorita se levanta, güey Se está haciendo güey para no trabajar Saludos, David, gracias ¿Qué dije? ¿Qué le grité? ¿En qué mano está? Espérate, espérate, espérate Confía en mí, ¿en cuál creen que está? A ver, esa de ahí La izquierda Esa, no Adriana Amigo, ya siéntate No sé qué le dije Para el siguiente acto No la viene, quesito matazo, güey Ah, el niño de la maldición Para el último truco, señores No mames, güey, está al revés, güey Mira, haz como que bajas la sota, güey No, güey Hola, qué tal, mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llama? ¿Sabes qué es esto? Un ataúd Para toda esta gente Nunca más conocido, ¿verdad? ¿De dónde sacan tantos ataúdes? Es el mismo Siempre ha sido el mismo ataúd Son muy caros, güey Como para estar comprando un chingo No te puedo que te metas, güey No te va a pasar nada malo No mames, me iba a acostar ahí ¿Te da cosa? No Ahí está, ok Espera ¿Por qué corre así? Yo llamo a Paimon Llamo Lucifer Dile, dile que en esta casa Que se quede en esta casa Yo ya sé jugar Quieres que juguemos, la neta, güey Como quiera se queda en tu casa, güey Pon estos tres dedos de las dos manos aquí Es que el pueblo andaba y un espantado Yo le decía Eh, güey, vamos a jugar de veras Vamos a jugar de veras Mira, hay que hacerla así Y el pueblo No, 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 no Y todo espantado, güey Todo espantado a la verga, güey No, le da miedo Le da miedo, güey Fulor, güey Fulor 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 Pídele que quieras ver a tu abuelita otra vez, Uri Le voy a decir hola Fulor a la joroba Pídele que quieras ver a tu abuelita otra vez, Uri Nooo, a la verga, güey Trae lo mismo de joroba que de frente a la verga Con razón, está equilibrado, güey Si trajera, si no trajera esa cantidad de joroba Se iría de frente contra el piso, güey A la verga, güey A la verga, güey Es pa' equilibrarlo, es pa' equilibrarlo Le voy a decir hola Oh Hola Tú nomás tienes que hablar Tú nomás tienes que hablar Y ahora pregúntale algo, pregúntale algo A ver Don... No, 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 no más Tú nomás le preguntas y se mueve solo Pero tienes que tocarlo Con los dedos Con tres dedos, los de las dos manos De las dos manos, estos tres, eso Ahora, dile, ¿quieres hablar conmigo? No, pero, o sea No puedo hacer eso ¿Quieres jugar conmigo? Que se hubiera roto esa madre, güey Se escucha ¿Por qué les sabes tanto? Porque yo en mi video jugué la Ouija de Adevis Con el Joel Y el Joel y yo andábamos bien aculonados Pero es que sí jugábamos de aneta, aneta Así de que leyendo las instrucciones Prendimos una vela Y pusimos ahí un incienso O sea, yo les dije que, pues, la neta no sentí nada, güey O sea, la neta no sentí nada Este... Pero el Joel dice que sí, güey Y la neta, el Joel sí andaba sudando así Y andaba bien, bien raro, güey Pero yo, yo al chile quiero aclarar Que yo no sentí nada, güey Pero el Joel dice que sí Marco, ¿sigues vivo? Ah, sí, no, entonces no ha funcionado ¿Quieres que me vaya a este país? No mames, what the fuck Dios En nombre del pueblo invocamos a cualquier santidad, entidad o demonio Que se encuentre en esta casa Espera, ¿qué le está pasando, Pablo? Que se manifieste Pero pa' qué... Yo ríele Es que... Cierra los ojos A ver Cierra los ojos Toma un respiento Dale un beso en la frente, salúdalo de beso en la frente Me imagino que estarás... Bienvenido, Luis Por mucho tiempo has sido español Luis, estás listo para ser bautizado como mexicano Voy a dar la luz ahí Sí parece un parto de agua, la verga Yo soy el chamán Güey, yo no entendí que estábamos haciendo, literal Llegué ahí al pueblo Me dijo Ey, ponte esto Y me lo puse y dijo Ey, ven aquí Y hasta ese momento, güey Así, un segundo antes de ese corte Me dijo Ah, no, es que tú hazle como si fueras un chamán No sé qué Y por eso solo dije Ey, yo soy el chamán Güey, literal No sé qué verga estábamos haciendo, güey Siento que En los videos del pueblo es como cuando estás chiquito Y un primo así de tres años Te invita a jugar, güey Y te dice pura mamada, güey Así de que no Es que mira, jugamos Jugamos a que A que haz de cuenta que yo era un superhéroe Así, un presidente Y tú Y tú así Eres su ayudante Pero tú te conviertes en coche Y tú así, güey Y la verdad no sabes qué está pasando Pero por hacerle caso a tu primo Le haces así de que Ah, sí Sí, sí, niño Sí Va Va, va, va Ok Yo soy el coche Ok, yo soy el coche Siento que es como esa sensación, güey Es como esa sensación de Ok, sí, está bien Yo soy el chamán, ok Está bien, yo soy el chamán Bienvenidos Estamos aquí en el bautizo mexicano de Luis Eduardo ¿A poco no estamos felices? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! El Alberto del Río cuando llegaba, güey Ahora mismo W Когда es연ame ¡Ata ¡Wow! ¡Pareces un Backstreet Boys, güey! ¡A la B! ¡A la B! Todo desmonetizado Eso fue un pedo real Eso fue un pedo real Yo también lo escuché en vivo Todos nos sacamos de pedo Eso fue un pedo real Qué asco Estás listo para comprometerte A ser mexicano Me necesito que me veas a los ojos Y seas así Asco a la verga ¿Por qué lloras? ¿Cuándo follas en el chapoteadero? Este es el truco más bonito Que te va a tocar vivir El truco más bonito de este video No se ve bonito Está bonito O sea, nada Nada Aquí se ve bonito a la verga ¿Estás listo para ser bautizado? Sí Por favor, hermanos, ayuda Luis, por favor, acuéstate aquí así Bautízate, mi amor Eso, papi ¿No hace frío? What the fuck? Está convirtiéndose en mexicano Tú puedes, cabrón Tú puedes, cabrón Ahí va, ahí va, ahí sale Se ve la cabeza Se ve la cabeza Sácalo Dialo, güey Güey, es que no sé qué verga está pasando Güey Güey, es que qué verga está pasando ¿Qué tiene que ver esto con magia negra? Güey ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Sácalo, cabrón Puro, pónelo a tu mano Qué asco Estos frijoles representan la paz que nuestros ancestros Solo un a cuatro beauty puede resumir este video Si lo estás viendo en otro canal, denuncia algo Tómalo una foto representación de la Virgen A ver, acariciar el pie con una mano Eso es Creo que se va a mostrar la cámara A la verga, güey, pinche patota, güey No mames Así que desnuda No podía matar ¿Ah? O sea Esos frijolitos ahí, güey Me hacen verrugas, güey Oye, pinches ya en sanguijuela Ahí, güey, chupatilla Chupa de su carnalito, güey Qué mierda, chupa Puras tomas de lata encuerado, güey No sé cómo sabe, mira Es el cupcake El cupcake No, es pro vida, es perro pro vida El güero, miche es el güero, por él Se llama el güero, por él A huevo, papá 100% mexicano, papá Mira, ¿a qué sabe? Vámonos, díralo Es que no sé Ahora que lo pienso ¿Qué tiene que ver esto con el inicio del video, güey? Al chile no sé, güey No sé Es que yo dije O sea, vamos a hacer todo esto Y luego el publo Lo va a enlazar todo De tal manera que tenga sentido, ¿no? Porque pues yo nunca entendí ¿Qué estábamos haciendo, güey? Pero yo dije No, no, pues bueno El publo luego lo va a cortar acá Y lo va a poner así todo, güey Pues así como cuando graban las películas de Marvel, ¿no? Que ni los mismos actores saben muy bien qué está pasando Pero luego ya cuando lo juntan todo Y hacen el corte y así Pues ya sale la película, güey Pero ahora sí no sé qué pedo, güey La neta, ahora sí no sé qué pedo, güey Yo voy a leer a que se desborde poquito, papá Echale una gotita, mi moch A ver, a ver, a ver gotitas, güey Eso, eso Está como muy líquida para hacer Yo, la verdad Sabía de la verga No, mano Mañana Un escorpionazo, un escorpionazo, papá Todo afuera Yo también, güey, yo también A ver, sí ¿Qué le pasó a mi voz? Soy, soy Leta ¿Me estás hablando normal? Let's fucking go Estoy feliz de ver De haber sido mexicanizado Pero ahora eres mexicano Sí, así es Para un buen mexicano Un buen taco y un buen tabaco Los mexicanos comemos corazones, güey Va, así lo hacemos Ahí va pa'l caldo, güey Cuando una morra sangra en sus días, güey Entras al baño Por eso las mujeres nunca quieren nadar cuando están en sus días Comenta en las morras si sí es cierto También culero, es que mira, la nuestra tenía 45 pesos en mi cuenta bancaria Sí, cierto Amigos, estoy anonadado Estoy anonadado Márquenle a mi psicóloga Díganle que voy de vuelta Recuerdan que les había dicho que el día de hoy me dieron de alta Pues alguien dígale a esa cabrona que voy de vuelta, güey Voy de vuelta Voy de vuelta Inga tu madre, güey Oigan, y lo del escenario Sí, no No sé Real No sé Yo pensé que luego como que esto iba a regresar como a lo del escenario No sé, güey No sé, güey Hay postcréditos A ver el postcrédito Güey, es que ¿qué tiene este momento de mexicanos? ¿Nos chiflaron? Todo ¿Qué pecho? ¿Qué pasó? ¿Sigues grabando? ¿Sigues grabando? ¿Estás descalcito? Tu patito Ay, son de muerte ¡Saca la mota! Dios ¿Qué? 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 ¿Cómo se llevó algo parado? Occipital Mi honesta reacción Mi honesta reacción Espérate, espérate Espera Mitchell Buenas tardes ¡Hay video! No le tenemos Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? No le tenemos Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y están naturalmente preparados Me da un chingo de risa ese audio No sé por qué Y es un puto audio bien viejo Es como de Mira, de hace 16 años Puto audio viejo Audio de YouTube Pupo a la verga Pero no sé Me da mucha risa ese audio Y también me da una risa El de ¡Viva el femen español! Mira No, por alguna razón Güey Van a entrevistar unos niños O algo así Güey ¡Viva el femen español! ¡Viva el femen español! ¿De qué habla güey? ¿De qué verga habla güey? ¿De qué habla ese cabrón güey? ¡Viva el femen español!